Ya, hay mucha 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 mucha. A la teoría autoctonista que plantea que el hombre es autóctono. Va a decir el hombre no viene de ningún lugar. El hombre siempre estuvo en este continente. De aquí apareció y más bien de aquí pobló el resto del mundo. ¿Ya? Y existen las teorías. La oí porque extraño. Voy a crecer. Qué emoción. Ya. Entonces, tenemos la teoría que es asiática monoracial. ¿Qué es eso, profesor? Una teoría inmigracionista que dice que el hombre viene de Asia. El hombre viene de Asia. Pero también hay otra teoría que dice que el hombre viene, el hombre viene de Australia. A esa teoría se le llama la teoría australiana. ¿Ya? La teoría australiana. ¿Y quién es el autor de esa teoría australiana? ¿Ya? El científico Méndez Correa, ¿no? Méndez Correa. A veces lo ponen Correa también. ¿Ya? Y la tercera teoría inmigracionista que viene de ser la teoría oceánica. ¿Ya? Oceánica polirracial. Polirracial. Profesor, ¿qué dice la teoría oceánica polirracial? Bueno, para empezar es planteada por Paul Ribet. ¿Ya? Y él va a decir que el hombre él va a decir que el hombre proviene de Oceanía. O sea, proviene de las islas de Oceanía. Muy bien. Entonces, estos dos grupos teóricos, ya, aunque lo más conveniente es decir hipótesis, hay algunos que le llaman teoría, bueno, la mayoría de gente, la mayoría de libros vas a encontrarlo así, como teorías. Pero tú debes de saber que hay un proceso del conocimiento, ¿no? En donde producto de la observación frente a un problema, tú lanzas una hipótesis. ¿Ya? Hipótesis es una posible respuesta a un problema. Una posible respuesta no significa que es la respuesta. Cuando ya se vuelve una respuesta comprobada, ahí recién hablamos de teorías. Por eso yo prefiero llamarle hipótesis. Profe, pues mi libro dice teorías. Ya, sí, pero estamos también para cuestionar lo que dicen los libros, siempre y cuando tengamos, pues, este, un argumento válido, ¿no? ¿Ya? Entonces, empezamos, empezamos, empezamos. ¿Ya? Ya. Ya. A ver, vamos a ver. Ah, ya. Ya, sí, ganito. Sobre este tema también, a ver, voy a ponerlo por acá. También se lo voy a mandar a los grupos, ¿ya? ¿Ya? Sí, ya sé que los chicos antiguos dicen que nunca mando las separatas. Es mentira, yo lo estoy mandando a ustedes, ¿no es cierto? ¿Les llegó ayer a todos, a todos los grupos? Profesor, se llegó por decir, se insistió, profesor. Ah, porque se insistió, dice, miren este año. Ya, ya empezamos así, ganito, ¿ya? O sea, no es porque yo quería enviarles, es porque ustedes me insistieron. Está bien, está bien, no hay problema. Ya, empezamos. Muy bien. Empezamos mal, empezamos mal. Muy mal. Ya. A ver, estamos compartiendo la página, ¿no es cierto? ¿Dónde está el esquema? ¿Sí? ¿Me confirman, porfis? Sí, pero ya está. Ya está. Ya, muy bien. Ya, ese esquema y el mapa que está a continuación se los voy a enviar en unos instantes. ¿Ya? Ya. Vamos a empezar. Sí, profe, no entiendo, hay mucha información ahí, no te preocupes. Vamos a ir utilizándolo de a poquitos. ¿Ya? Nos ubicamos primero, entonces, en esta parte inferior. ¿Ya? En la parte inferior. Específicamente aquí. ¿Ya? Nuestra atención que solamente se centre en el continente de América, en la parte inferior. ¿Ya? Vamos a ver, muy bien. Fíjate. Ya, aquí. Solamente nos interesa esta parte de aquí. Profesor, ¿de qué es lo que está hablando usted? Bueno, hace más o menos 11 millones de años, ¿ya? Hace 11 millones de años se decía que el hombre, ¿ya? Un personaje llamado, llamado Florentino Amiguino. Él es un argentino. Que, como tú sabrás, siempre los argentinos son, siempre son muy modestos, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ellos? Chicos, humildes, nada presumidos. ¿No es cierto? Así son, ¿no? Y entonces este investigador, igual de humilde, encontró un par de huesitos, pues. ¿Ya? Y él dijo, y él dijo, este, estos huesos son de humanos. Sí, pertenece a un fémur, de un humano. Pero un humano mucho más antiguo. ¿Ya? Este, a ver, chicos. Hay varios chicos nuevos aquí, ¿no es cierto? Ya, a mí me gusta, a mí me gusta. O sea, cada profesor, ustedes deben de ver que tiene un estilo, ¿no? Hay profesores que lo silencian a todos. ¿Ya les ha tocado ya? Uf, cada rato. Sí, profesor. Ya, ya, ya. Ya, yo no soy así. Ya, cada profe tiene su estilo. El profe se concentra de esa manera. ¿Ya? Mi estilo es que el alumno tiene que hablar, ya, en el momento oportuno. ¿Está bien? O sea, si yo estoy hablando, obviamente que, este, no me gustaría que... Profesor, no, 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 no. ¿No? Obviamente estoy hablando una idea. Termino, profe, una preguntita. Ay, añaño, dime. Haciendo más normal, con confianza. Ya, cuando termino una idea, interrúmpeme ahí nada más. Ya, veo acá tres jovencitos que me están haciendo preguntitas. Ya, entonces, yo les pido, por favor, de que, este, y vayamos venciéndolas, de repente, el temor, ¿no? Y solamente preguntemos así, abiertamente, nada más. ¿Por qué? Porque yo estoy manejando ahorita tres ventanas. Ya, y yo no estoy con la ventana del chat abierto. Entonces, cuando yo ya termino una idea, y estoy entrando a otra, y a otra, recién veo las preguntas que es de la anterior. Más bien, cuando me escriben preguntas, me desconcentro un poquito más. Así es que lo mejor es que hables nada más. No, no, no te incomodes. Ya. Muy bien. ¿Está bien? Ya, añitos, para los tres añitos que me han estado haciendo preguntitas, por favor, ya, tomen en cuenta eso, ¿sí? Ya. Ya. Profesor, lo que está en la pizarra anterior lo mandará a los grupos. Por ejemplo, mire, eso de ahí no está, o sea, no viene al tema, entonces me desconcentro. Ya, Danielito, un favor. Ya. Muy bien. Entonces, para mí hizo la explicación por responder una inquietud que está un poquito fuera. Ya. Muy bien. Estábamos hablando entonces, ya, que esta viene a ser el centro, el centro de origen, el centro de origen de todo el poblamiento del mundo. Ya. Este resto que vamos a encontrar acá, él le llamó el Homo Pampianus. Ya. El Homo Pampianus. Profe, ¿qué es el Homo Pampianus? Él dijo, si en África ellos tienen, ¿no? Su Homo habilis, ya hemos estudiado esto ayer. Su Homo erecti, su Homo sapiens sapiens. Yo tengo acá un resto mucho más antiguo, me dijo, tiene 11 millones de años. Ni siquiera es de la era cuaternaria, si no es de la era terciaria. Ya. Como ya me imagino que de repente, ¿sabes lo que es la era cuaternaria y terciaria? Dime, ¿sabes? Para explicarte. Ah, ya está. Tienes que decirme también así. Profe, explíqueme, profe. Yo te explico, Nani. La era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria son las eras en donde se va formando la Tierra. Por eso se llaman las eras, las eras geológicas. Ya. Esto sí apúntalo porque esto no está en el esquema que les voy a enviar. Todo lo del mapa sí está. Esto de acá no. Apúntalo en cualquier lugar. Galámate a tu cuaderno, no importa. Pero lo que nunca debes hacer es amontonar toda tu información, ¿ah? Eso sí. El alumno, ah, consejos, consejos, consejos. Ya. Tienes que tener, tienes que tener. Yo te aconsejo que vayas armando esto. Para todos los chicos que están empezando a prepararse. Un glosario. ¿Qué significa glosario? Son las palabras que el profesor utiliza y que tú al inicio en tu formación todavía no las has escuchado. Y el profesor las va a hablar como si nada, como si fuera su lenguaje coloquial. Era geológica. Por ejemplo, cuando yo te hable de geológico, ¿tú qué tienes que saber? ¿Qué es lo primero que se te tiene que venir a la mente? Ah, esto es la evolución, la evolución de la Tierra. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Ya? De repente, cuando yo digo, por ejemplo, la palabra litos. ¿Qué significa la palabra litos? No sé. Ah, ya. Lito significa piedra. Ya. Por ejemplo, cuando yo diga palio. ¿Qué significa palio? Palio significa antiguo. Meso. Medio. Neo. Nuevo. Mega. Grande. Y así, ¿no? Entonces, para todos los que se están preparando inicialmente, ya, esto es bien importante. De verdad. Fuera de broma. Fuera de broma. Ese fue un consejo que mi preparación me ayudó muchísimo. Ya. Yo, por ejemplo, como en Lima, pues, tú tienes que irte a la academia y tu viaje es de una hora, hora y media, ¿no? Entonces, yo decía, ¿qué voy a hacer? Durante esa hora, ¿sabes qué hacía? De cada curso sacaba un glosario. Cinco palabritas. Y me las iba así aprendiendo. Pam, pam, pam. Mi sinónimo y mi antonio. Pam, pam, pam. ¿No? El glosario es básico, ¿ah? Es básico. Con esto te va a ayudar muchísimo a hacerlo. Pero tú tienes que hacerlo de manera consciente. O sea, el profesor no te va a decir, mira, apunta esto en tu glosario. Ya estás en colegio. Tú ya, palabra extraña, algo nuevo o algo que lo has vuelto a escuchar, tienes que escribirlo. ¿Ya? Y no te avergüences. Pregunta nomás con confianza, ñaño. ¿Ya? Muy bien. Empezamos o retomamos. Las eras geológicas. ¿Qué cosas son las eras geológicas? Dime, ¿qué cosas son? ¿Qué es las eras geológicas? Son las etapas de la evolución de la Tierra. Etapas de la evolución de la Tierra. Muy bien, ñaño. Etapas de la evolución de la Tierra. Entonces, las eras tienen su nombre. Se llama paliozoico. Paliozoico. Luego sigue. Mesozoico. Mesozoico. Luego sigue. El senozoico. Muy bien, ñaña. Senozoico. Profesor, soico, soico, soico. ¿No crees que debes saber qué significa soico? ¿O no? Soico. ¿Ah? Sí, profesor. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Ya, soico significa vida. Soico significa vida. Entonces, ¿ya sabes qué tienes que hacer? ¿Dónde tienes que anotarlo? ¿En tú? ¿En tú? ¿En tú? Losario. ¿Ya? Entonces, tú ya tienes que agarrar tu estilo. Pues, agarra, por ejemplo, yo hacía, yo hacía, yo hacía al inicio, hacía en todas las clases, arribita le ponía una novesita. Acá ponía las palabras que no entendía del profe. Al final le explicaba, lo correteaba, no, de verdad, yo era acosador de profesores. Al terminar la clase, lo correteaba, profe, 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 ¿usted usó esta palabra? ¿Qué significa? ¿Ya? Y en verdad, haz eso, ñaño, haz eso. Ya pregunta, googlea, lo que tú quieras. Arriba de una novesita o puedes agarrar la última página de tu cuaderno. También vale. ¿Ya? Muy bien. Entonces, paliozoico. Palio, ¿qué significa? ¿Qué te dije? Antiguo. O sea, es el periodo de la vida antigua. Mesozoico, la vida media. Cenozoico, la vida nueva. ¿Ya? Y de aquí, de la era terciaria, algunos lo sacan la cuaternaria o otros consideran que está adentro. No importa esto. Pero acá es el periodo donde surge el hombre. Es un consenso para todos que el hombre surge en la era cuaternaria. ¿Está bien? ¿Ya? Aquí, profesor, aquí, profesor, la vida antigua. Acá surgen ya los primeros microorganismos. Surgen, surge, por ejemplo, las plantas, las plantas y los peces. En el mesozoico surgen los grandes anfibios y reptiles gigantes, o sea, los dinosaurios. Y aquí, si te preguntan cómo se llama el periodo donde existieron los dinosaurios, sería el mesozoico. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. Y ahora regresamos a nuestro punto. ¿El hombre en qué era aparece, jóvenes? ¿En la era? Cuaternaria. Cuaternaria. En la era cenozoica. Él dice que va a aparecer acá. Increíble, pues, ¿no? Porque todos los restos que están en África, la cuna de la humanidad, ya pertenecen a la era cuaternaria. Tienen cuatro a cinco millones, ¿recuerdas? El australopithecus, el ramidius. Tienen cuatro a cinco y hasta los más antiguos, el hombre Tomay, siete millones. Pero once millones, ya es una locura, ¿no? Entonces, entonces, eso no es posible. Pero tenía evidencia, pues. ¿Cuáles eran sus evidencias? Los huesitos. Luego se va a estudiar mejor y se va a llegar a la conclusión, se va a llegar a la conclusión que Ale Járlica investigará y llegará a dos conclusiones. La primera es que estos restos no son de la era terciaria, sino son de la era cuaternaria. Primer error de Florentino Međino. Bueno, segundo error, y fue el determinante, el decisivo, es que estos restos no son de seres humanos. No son de seres humanos. Eran de animales, de ancestros, ya de los camélidos americanos. Por lo tanto, toda esta teoría se va a la misma ruina. Se va a la misma ruina. ¿Por qué, profesor? Porque sus evidencias son falsas, pues. Y entonces, cuando es falsa, ¿qué haces? Ñañito, dime. Cuando te das cuenta que ella es falsa, ¿qué haces? ¿La descartas? La descartas. Muy bien, Rosalinda. Ya le ha pasado. Digo, ya ha visto, ya le han contado que cuando es falsa, ya, cuando es falsa, entonces se la cambia, se la cambia, se la cambia. Muy bien. Cuando las pruebas son falsas, la teoría se la cambia. ¿Está bien? No malentiendas, Rosalinda. ¿Ya? Entonces, entonces, vamos a ver. Llegamos a la conclusión. ¿El hombre es de América, entonces? No, no puede ser de América. La primera conclusión que llegamos es que el hombre no viene de, de, no viene de las pampas argentinas de Río de la Plata. Ya, hay que recordar que antes que él hubo también, en el siglo XVI, en el siglo XVI hubo un personaje que se llamaba León de Pinelo. Ya, ya, él dijo que el hombre estaba en el siglo XVI, 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 en el siglo XVI. Pero el hombre ha sido de América, en el siglo XVI, en el siglo XVI, en el siglo XVI, en el siglo XXXI. ¿Ya? Y hacia ahí vamos. Vamos a ver primero, voy a ir ampliando poco a poco. Ya, ahora nos centramos en la parte, la parte del centro. ¿Ya? Ya. Como ya copiaste esto, puedo borrarlo, ¿sí o no? Ya, muy bien. La siguiente teoría inmigracionista viene a ser la teoría oceánica. Profesor, ¿por qué se le llama oceánica? Su mismo nombre lo dice. Porque proviene de Oceanía. ¿Y qué cosa es Oceanía? Oceanía viene a ser el quinto continente, ¿no? Sabrán ustedes que Oceanía es un continente, ¿no? Para empezar. Sí, ¿no? Sí sabes, ¿no es cierto? Claro que Ari. Ya. Muy bien, Año. Excelente. Claro que Ari. Profe, ¿qué es Ari? Para los nuevos. Es sí en quechua. Claro. Yo estoy diciendo, claro que yes. No, no. Cada mis alumnos dicen, claro que Ari. Ari es sí en quechua. Por si acaso. ¿Después de cuantas reñidas? Reñidas. Claro, obviamente. Pues tenían que aprender alguito, ¿sí o no? ¿Ya ves? Yo les paraba insultando y los chicos, gracias, me decían. Les insultaban en quechua y ellos felices. ¿Ya? Supay Paguagua. Felices. Gracias, profesor. ¿Usted también? No, miente. ¿Qué significa Supay Paguagua? ¿Ya ves? Mira, mira. Te apuesto que hasta se han olvidado. ¿Qué significa Supay Paguagua? ¿Ya ves? Ahí está. Ya, no me digas nada. Hijo del diablo. Ay, está muy bien. Hijo del diablo. Hijo del demonio. ¿Ya? Muy bien. Hablando. A ver, escúchenme Supay Paguaguas. ¿Ya? A ver, escúchenme. Bien, fíjense. A ver. ¿Qué dice la teoría oceánica? La teoría oceánica nos plantea que el origen está aquí, en Oceanía. Ya te dije que Oceanía es un continente que tiene más de mil islas. Mil islas. ¿Te imaginas? Entre islas, islotes, islitas. ¿Ya? Tiene un sinnúmero de islas que se van a agrupar. Se van a agrupar dependiendo de sus características. ¿Ya? Las islas que son negras se le llaman las islas de Melanesia. Melanesia. Recuerda que esto te lo voy a enviar ahorita mismo. No te preocupes. ¿Ya? Y estas de acá, la Polinesia, son las varias islas. ¿Ya? Las varias islas. Poli, varios. ¿No? Entonces, Paul Rivet dice que el hombre ha venido de estas dos islas, de estos dos grupos de islas, la Poli y la Mela. Pero tienen un origen en común, que son de Oceanía, pero no son exactamente del mismo lugar. Vienen de distintos lugares. Y van a llegar también a lugares distintos. Profe, no entiendo. A ver, fíjate por acá. De la Polinesia fueron navegando, navegando, navegando y llegaron al sur del Perú. De la Melanesia fueron navegando, navegando, navegando y fueron al norte de Ecuador. Evidencia de esto, prueba de esto. ¿Qué cosa fue? Bueno, la evidencia de esto fue la existencia, la existencia de unas tribus en la Amazonía, llamados los Lagoas Santa. Y él va a decir, pues, que tienen ya costumbres parecidas. Profesor, profesor, yo no soy fácil. Tienes que convencerme, profesor. Ya. Paul Rivet te va a convencer. Mira, va a intentar convencerte. Y va a decir que los melanésicos y los Lagoas Santa tienen costumbres como, por ejemplo, como el uso de la maca, ya, para dormir, el mosquitero, la cerbatana, esos dardos, ¿no? Esas evidencias, ya, culturales, ya, o antropológicas serán parte de las pruebas de Paul Rivet. Ya. Y de la Polinesia con el sur del Perú. Ah, él dice que acá están los antiguos quechuas. Los antiguos quechuas con los polinésicos han intercambiado palabras, dice. Y es por eso que encontramos palabras muy parecidas entre el quechuo arcaico y el idioma polinésico, ¿ya? Palabras como, por ejemplo, a una fortaleza. Ambas culturas le llaman pucará o pucara. Esto será coincidencia. Otra palabra, ya, fonéticamente, camote, camote, con la palabra kumara. ¿Se parece o no? Profe, no se parece. Ah, es que tú estás comparando las vocales, seguro. Compara las consonantes. Ka, mo, te, ku, ma, ra. Ya, buscó nueve mil palabras, ¿ya? Que se puedan semejar. Su fonética, sus raíces, ya, todo eso. Habían palabras más parecidas, como, por ejemplo, al gobernante, al gobernante del antiguo Perú, se le llamaba Inca. Al gobernante de la Polinesia le llamaban Inga. ¿Se parece o no se parece? Dime, dime, dime. ¿Se parece o no se parece? Sí, ¿no? Alguito, sí o no. Alguito, ya, muy bien. Él dice entonces que con sus nueve mil palabras te intentó convencer. A ver, ¿lo logró o no? ¿Te convenció o no? Dime. Ah, también. No mucho. También dijo, Danielito, también dijo, también dijo que tenían costumbres parecidas. Ellos cocinan, ellos cocinaban debajo de la tierra, calentando piedras. ¿Cómo se llama eso? No, no me digas arroz con pollo. La pachamanca. Pachamanca. Ah, ya, ya, yo pensé que ibas a decir arroz con pollo. Ya, ya, la pachamanca, pues la pachamanca. Muy bien. Con la pachamanca, entonces, vendrían a ser las palabras parecidas en el ámbito. ¿Ya? Muy bien. Ya, la costumbre parecida. Muy bien. Ya, entonces, eso y el idioma van a ser sus evidencias. A ver, ¿cuál es la principal dificultad que tú ves para que esta teoría sea posible? Profesor, naufragar por acá, profesor, ¿será posible? ¿Cómo van a ser? Ah, tenían embarcaciones llamadas piraguas, muy antiguas, troncos amarrados. ¿Y de qué van a vivir? Bueno, llevaron bolsas de semillas. ¿Ya? Llevaron sus bolsas de agua. Y sobrevivieron y llegaron hasta acá. Además, cuando estaban por acá, les ayudaba en la corriente marítima. ¿Qué tal? Ahora sí, te convencí o no. ¿Te convencí o no? Profesor, pero eso quiere estar hablando de dos días. O sea, ellos sobrevivieron, ¿cuántas son las semillas y agua? Claro, primero, sí se puede. Sí se puede. Es más, es más, es más mía, Daniel. Te cuento. En el año de 1947, el navegante, el torquete, ¿verdad? Él es un investigador que hizo una expedición. ¿Ya? Amarró nueve troncos de cuatro metros y medio. Hizo su embarcación. Se subió ahí con cuatro personas más. Entre ellos, un marino de la Segunda Guerra Mundial. Porque fue dos años después de que acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Un biólogo, un geógrafo, y se lanzaron a la expedición. Partieron del puerto del Callao, ¿ya? Yo lo vi cuando partió. ¿Ya? Ahí estaba Thor Heyerdahl en su expedición, el Contiki. Lo fuimos a despedir todavía. Claro. Con razones. Oh, de verdad, perrosa linda. Le dimos suerte. Éxitos. Éxitos, amigo. Ñañito, vamos. No, ahí no más. Ahí no más. Gracias. La próxima. Y del Callao vamos a salir. Mira, la expedición, ¿cómo se llamó? Se llamó, se llamó, se llamó el Contiki. El Contiki. ¿Cómo se llamó la expedición? Contiki. Ya, este es un paisano mío, un amigo, el que estuvo ahí, ¿ya? Él es noduego, pues. Usted sabe, yo soy de noduega, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué, Gerda? ¿No? Gringo, así. Sí, claro. Ojos azules. ¿Ya? Igual que los míos. Igual que los míos. ¿Ya? ¿Ya? Sino que yo me he teñido porque si no... La gente molesta, en realidad. Molesta, molesta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, desde aquí partimos. Partimos, digo, partió. Y va a querer llegar hasta la Polinesia. ¿Qué dices tú? ¿Llegó o no llegó? Sí. ¿Ya? Y Daniel, por si acaso, fue con solamente semillas y bolsas de agua. Solo con semillas. ¿Ya ves? ¿Ya ves que sí se puede? Hombre de poca fe. Ya intenta llegar y llegó en años. Ahora, dime tú. Fue con troncos. Con semillas, granos, así nada más. Y pudo. Dime tú. ¿Se puede o no se puede llegar? Puede ser. La teoría. ¿Te convence o no te convence ahora? Me convencí. Sí, profesor. Puede ser. Muy bien. Entonces, una vez que ya han sido embaucados mis alumnos, ya les voy a decir entonces que en realidad, señorita, no todo lo que brille es oro, ni tesoro. Oye, esto parece, pero no es. ¿Acaso la teoría de Paul Rivers dice que del Callao va a Oceanía? ¿En eso consiste? ¿No dijo al revés? ¿Que de Oceanía tiene que ir a América? ¿Ah? Dime, dime, dime. Dime, ñañito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya caíste en mi trampa. Caíste en mi trampa. Siempre cae con usted. Siempre hacé. Ya, ya, a ver, a ver. Ah, sí, ahí sí, ¿no? Ahí sí, pasa el chacoteo. Ahí sí. ¿Dónde está su cámara? A ver. Es que ya... A ver. Ya. Ahí, ya empezamos con las mentiras, ¿ya? Hablando de chacoteo. No, me voy a comprar. Me pregunto. Dime. ¿Cómo se llamaba el barco que se había trasladado a su polinesia y la menina? Porque tenía un nombre, ¿verdad? La expedición se llama el contiqui. ¿Ya? ¿Ya? No. Si es que le han puesto un nombre a esta lancha en sí, la verdad, me imagino que sí, quizás. ¿No? Pero de lo anecdótico, de repente, no ha pasado, ¿no? No he visto nunca una pregunta que haya venido así. La que sí debe de saber es quién hace esta expedición y el nombre de la expedición. Por último, ya hasta dónde parte del Callao, hasta Oceanía. Entonces, llegó de aquí hasta acá, pero cuando quiso regresar ya no pudo. ¿Por qué, profesor? Porque las corrientes marítimas, en vez de ayudarle a ingresar, le ayudaban a salir. Lo volvió a intentar. La, la, la. Y tampoco pudo. Tor Heger se va por el tercer intento. La, la, la. Y tampoco pudo. Está tipo Keiko, profesor. Ahí está. Algo así, algo así. Lo intentó tres veces y cuando creía que estaba cerca, Ompel le dijo, por acá no es. Y tampoco pudo poder proverte. Ya. Entonces, entonces, se dio media vuelta. Ya. Pobrecito, Tor Heger hasta ahorita quiere llegar y no puede. Ya. No, no, mentira, mentira. Ya murió ya Tor Heger. Hasta han hecho una película de él, ¿ah? Han hecho una película de él, ¿ya? Por si acaso, que se llama El Contiki. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, el autor principal, modestamente, es tu profesor, ¿no? ¿Ya? Por qué cosa puede serlo nada más. No hay ningún problema. ¿Está bien? Sí, no. Profe. Con gusto, señorita. Cuidado con enamorarse. Dígame. Profe, entonces puede ser que haya ocurrido al revés, que hayan salido los incas del Perú y hayan ido a Oceanía, ¿no? No. Este, eh, el, en realidad, en realidad, no se sabe. ¿Ya? No se sabe. ¿Ya? Justamente relacionado a lo que dice algo, este, Gustavo. Te estoy grabando, Gustavo, por favor. Tenme paciencia. ¿Ya? En realidad, en realidad, hay una hipótesis de que el Inca Tupac Yupanqui ha llegado a Polinesia. Ha llegado a Oceanía. Te puede venir como pregunta de examen de misión, ¿ah? Sí, sí, sí. Anótalo por ahí. ¿Ya? Escríbelo, escribelo. Tengo que verte. Tengo que verte. A ver, Cristian. Estás escribiendo, ¿no, Cristian? André Lima. Escribe. Por favor. Tupac Yupanqui, el Inca viajero. Sí, sí, profesor. El Inca viajero, Tupac Yupanqui, llegó a Polinesia. ¿Ya? Hipótesis. Esa es una hipótesis. No se sabe, pues. No se sabe. Se especula. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta teoría se va a la misma ruina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el no... ¿Basura? Ya. ¿Por qué es tan agresiva, ñaña? ¿A quién le estás diciendo basura? ¿A quién estás insultando ya? Ya. Muy bien. ¿Ya? Pobrecito, Paul Heger, ya. Paul Heger, digo, Paul Heger, está haciendo su mayor esfuerzo y mire. Lo insultan. Pobrecito, se maltrata. A ver, ya Paul Heger, entonces, su teoría no va a ser aceptada. Porque por más que hayan evidencias lingüísticas y culturales, no van a ser consensuadas. ¿No? Consensuadas. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Ya? Si una no funciona, vamos a la siguiente. ¿Será el hombre proveniente de Australia? Teoría australiana, ¿no? ¿Quién es? Méndez Correa. ¿Qué dice Méndez Correa? Que el hombre viene de Australia. Justo ayer alguien me dijo que Australia estaba en África, ¿no? Ya. Acá está Australia, ñanito. ¿Ya? Ya. Australia. Acá está, para los que todavía no conocen las islas de Australia, las playas de Mali, ¿Ya? Hacia el sur está las islas de Auckland, las islas de Tantasmania y hacia el sur está la Antártida. Un gran bloque de hielo, ¿ya? Ya que casi toda la vida ha existido porque es el hemisferio sur, ¿ya? Y no llega a congelarse porque los rayos solares siempre ya van a tener un grado de inclinación de tal manera que los rayos solamente rozan, nada más. No inciden, o sea, no chocan, por lo tanto, no calientan, ¿ya? Ya. En este punto extremo del polo sur pueden haber días que duran seis meses, ¿no? ¿Ya te han explicado eso? El fenómeno del día de seis meses, ¿ya? Y la noche de seis meses. Pero en esos seis meses no se derrite el hielo. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque los rayos solamente rozan, nada más. Aquí, en este punto extremo, acá y aquí, se produce ese fenómeno. Del día de seis meses y la noche de seis meses. ¿Ya? Esto recuerdo que en geografía vino una vez una pregunta, ¿sí? ¿No? ¿En dónde se produce el fenómeno de los seis meses? Del día de los seis meses, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque está girando la Tierra, pues, seis meses. Hasta que el Sol esté en el otro lado. O la Tierra está en el otro lado, perdón, ¿no? Y acá va a iluminar aquí. Y como va a iluminar acá, acá no va a llegar. ¿Eso además pasa en la Antártida? ¿En el polo sur? No, eso pasa en ambos extremos de los polos. En ambos extremos. O sea, en el punto máximo, ¿no? En los puntos máximos. De mayor latitud, se le llama. ¿Ya? Muy bien. Y a eso es geografía. Entonces, ya aquí, en este gran bloque de hielo de la Antártida, ya va a ser este poblamiento. Y dice que el hombre estuvo acá feliz y contento. Y luego de aquí, llegó hacia el sur de Sudamérica y cruzó y pobló América. ¿Qué tal? ¿Te convence o no? ¿Te convence o no? ¿Por qué, ñaño? ¿Por qué no te convence? A ver, ¿qué es lo que te parece poco probable? Cuéntame. Mucho frío. Mucho frío, profesor. Claro. En realidad, mucho frío hace en la puna. Pero aquí es extremadamente frío. Se llama un clima gélido. O sea, helado. ¿Ya? Este es un clima helado. ¿Ya? O sea, es frío, pero por mil. ¿No? Entonces, ¿cómo van a vivir acá? Y eso, yo le dije, pues, a Méndez Correa. Oye, Méndez, no te pases. ¿Cómo la gente va a vivir ahí en la Antártida? ¿Y qué me dice Méndez? No, pero un chiquito. Esto es simple, nada más. Cuando el hombre pasó, ¿ya? Ya había acabado la era del hielo, ¿ya? Estábamos dentro del holoceno. ¿Ya? Entonces, el hombre, ¿ya? Ahí en ese periodo, no había hielo. Había vegetación, animalitos, plantitas, un montón. Profe. Un montón, dígame. ¿Eso era el óptimo climático? Claro. A eso le va a llamar él, el óptimo climático. Profe, ¿qué es eso? Ese clima que él dice que había abundante vegetación, ese clima, a él le llamó el óptimo climático. ¿Ya? El óptimo climático. Ángel, tu audio. Tu audio. ¿Ya? Muy bien. Ángelito, por favor, tu audio. Ángel Ceballos, tu audio. Ya. Por si acaso, yo tengo acá a mis compañeras, mis compañeras que son colaboradores, ¿ya? Siempre están pendientes de eso. Gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, el óptimo climático viene a ser un fenómeno, ¿ya? Que significa que no había hielo, pues. Que el calentamiento transformó el hábitat. Ya, profe, ya, ya. Ya. Puede ser, pero no me convence igual. No me convence. Ya. Va a tener pruebas. Va a dar pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? La primera son las costumbres. Costumbres como las casas en forma de iglú, ¿ya? Casas, este, semicirculares. ¿Qué más? El uso del boomedang. Ya. De esas... Profe, pero ¿con quiénes comparó? Ah, ya. Profesor, eso yo ya sabía. Apréndete esto de acá. Con estos. ¿Ya? Todo iba bien. Iba bien. ¿Ya? No existió. Eso era falso. Los geólogos mismos han llegado a esa conclusión. ¿Cuál conclusión? La que te acabo de decir hace un ratito. ¿Ya? De que... Se han encontrado restos orgánicos, ¿no? De animales y plantas, porque hay petróleo ahí. Sí, pues. Pero ¿eso sabe de cuándo es? Entonces, cuando la Antártida estaba unida a las demás continentes, ¿ya? 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 Este pedacito, claro, la Pangea, la Gonguana, ¿no? De aquí va a venir y se va a descender y se va a ubicar ahí. Entonces, de ese tiempo se han quedado todavía restos, ¿ya? De las eras geológicas anteriores. Muy bien. La Antártida, entonces, no es la ruta. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, la teoría australiana se va a la misma ruina. Se va a la misma ruina. ¿Correcto? Profesor, ¿con cuál nos vamos a quedar? Así, 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 descartando, descartando. ¿Con cuál nos vamos a quedar, profesor? ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a quedar con la teoría asiática. ¿Por qué, profesor? A ver, vamos a ver. Alex Jarlika, ya te dije que esto te voy a mandar ahorita tu ficha. Ya quiero que me escuches. A ver, voy a ver quiénes nada más están prendiendo su cámara. Ya, muy bien. Ponte la máscara, profesor. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Y ahorita me pongo, ya voy a llamar a Ñañito Endemoniado y voy a empezar a votar. Ya está. Eso quiere... Modo Dracón. Modo Dracón. Ahorita me pongo en modo Dracón, modo malvado. Ahí está. Muy bien. ¿Y los demás por qué no prenden? ¿Ya? 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 Hay una más... Pero si fuera el profesor, si no hay sito hito, estarían prendidos. Sí, 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 sí. Por eso es que voy a empezar por acá. ¿Ya? No, pero profe. Profe, no es tan guapo. A ver, Joey Jibaja, ¿qué es de tu vida, Joey? ¿Me has justificado, Joey? No. Chao, Joey. Nos vemos. Adiós. Chao, Joey. A ver. Yo estoy muy guapo, ¿qué? ¿Qué te ha sido más? ¿Cómo estás, Gladys Sandoval? Chao, Gladys Sandoval. Jafet. Hola, Jafet. ¿Cómo estás, Jafet? Chao, Jafet. Adiós. Ya. Ya. Dayane. ¿Cómo estás, Dayane? ¿Cómo estás, Dayane? Ni me responde, Dayane. Ay, chao, Dayane. Por si acaso, en verdad, los estoy votando, ¿ah? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde estás? A ver. A ver. Francisco, vas a hablar. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido a los Juegos de la Historia. Chao, Francisco. Adiós. A ver, a ver, a ver, a ver. Daniel. Daniel. ¿Dónde estás, Daniel? Daniel Torres. Daniel Torres. ¿Qué es tu cámara, Daniel? Chao, Daniel. Adiós. Así es. Así es. A ver. Ñaño sin sentimiento. Michelle. ¿Qué haces, mujer? Profe, así es. Hola, Michelle. Adiós, Michelle. Chao, Michelle. Nos vemos. ¿Ya? ¿Está bien? Así quieres que me ponga, ¿no? Y todos los que están apagados, todos los que están apagados, los voy a empezar a sacar. A ver, ustedes, ¿ya? Y esto de acá tengo que ir advirtiéndolos. ¿Ya? Y ya. Todos ustedes tienen que poner de su parte, jóvenes. ¿Ya? Tienes que hacer al lado tu prejuicio. Porque en verdad es prejuicio. Es prejuicio. Es un tonto prejuicio de estar ocultándote. ¿Ya? En realidad quieres ingresar. En realidad quieres ingresar a la universidad. ¿Ya? Si en verdad quieres ingresar a la universidad, tienes que hacer un montón de sacrificios. ¿Ya? Y el primer sacrificio que debes hacer es el de autoexigirte. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que si, ah, no quiero estar en la cámara porque no me lavo la cara, entonces tienes que primero lavarte la cara. Porque si te lavas la cara, vas a estar más predispuesto a la clase. Ay, no, porque estoy echado en mi cama. No, tienes que sentarte. Porque si estás sentado, vas a aprender mejor que estando echado. Ay, no, que voy a estar así desparramado. No, desparramado no se aprende, pues. Ni la circulación de la sangre es mejor. ¿Está bien? Espero que me entiendas. Que todas las clases tienes que prender tu cámara. A mí no me gusta estar perdiendo el tiempo, ¿ya? Mandándote a la sala de espera. Porque después ahí me da remordimiento y tengo que aceptarte igual. ¿Ya? ¿Ya? Y no ven a nada, profesor. Debe ser justo, frío y nada más. ¿Frío? Muy bien. Entonces, los voto a todos. A mí me gusta el caliente. A los que no tienen. Ya. Entonces, chicos, fuera de broma. Fuera de broma. ¿Ya? Ya. A mí no me gusta estar comparándome con otros colegas, pero la verdad es que ¿por qué con algunos sí tienes que prender tu cámara y con otros no? ¿Encuentras sentido en esa lógica? Sí, profesor. Porque los demás son estrictos. Y si no, prenden el chao. Sí, profesor. No, a veces. No digas. Completamente. Al toque, no sacan. Ahorita, a qué le votará todo. Sin sentimiento. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, Sebastián Gómez, su cama, Sebastián Gómez. ¿Ya? Paul, tu cámara. Chao, Paul. Ya. Aquí está. Voy a votar 10 más, ¿ya? Alexander Pérez. Ya. También, chao. Nos vemos, Alexander Pérez. Gonzalo Morales. Gonzalo Morales. Chao también, Gonzalo Morales. Manuel Antonio. Hola, Manuel Antonio. Chao, Manuel Antonio. Claudia Torres. Claudia Torres. Claudia Torres. Chao, Claudia Torres. Rubí Pacaya. Rubí Pacaya. Rubí Pacaya. Ya. Chao, Rubí Pacaya. Así voy a llegar a Nadia, Mike King, Luis Panduro, Tracy, Naomi, Flor, Najar, Verónica. A todo quien que esté sacando. Ya, con gusto. Con gusto. Ya, Fed, ¿has vuelto a entrar, ya, Fed, con tu cámara apagada? No tengo cámara, profesor. Ya. ¿Y qué tienes que hacer cuando no tiene cámara? ¿Qué se hace? Se avisa. Se avisa. ¿Y me has avisado? ¿Me has avisado? Ay, gracias, profesor. Cuando no tiene. ¿Y tú crees que yo me voy a estar poniendo a revisar? O sea, 110, 110, ¿a qué me voy a poner a estar revisando? ¿Quién tiene y quién no tiene? Para evitarte molestia de que tú no quieres escribir. ¿Ya? Ya, ubícate, papito. Ya, ubícate. ¿Ya? Luis Panduro, su cámara. Pues la señal está medio mal. ¿Cuándo es plan de ataque? Me saca. ¿Ya? ¿Me has avisado o no? ¿Me has avisado o no? Sí, está ahí. Oye, llegó un mensaje. ¿Cuándo me has avisado? Está ahí, profe. Más mira, le puse. Ya. Bien. Vamos a hacer algo bien chévere. ¿Ya? Ya. Miren, ¿ah? Escuchen bien. Escuchen bien. Ya. A mí esto de acá, ya yo, la verdad es que yo no tengo el corazón, este, tan frío como están botando a todos, en verdad. Pero yo sí conozco a alguien que tiene el corazón frío. Hipatía. La próxima semana, la próxima clase, todo aquel, todo aquel, ya, ya, que tiene una justificación, a ella le va a escribir. ¿Ya? ¿Ya? Al empezar la clase. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Si es que no tienen, no tienen ninguna justificación, ya, y no tienen educación. A ti estás a la calle, muchachos. Ya, no tienen educación para justificar, entonces, ella no va a tener consideración. Ella es la persona más fría que ella, por si acaso. Sin pensar. ¿Más que usted? ¿Ya? Pero, profe. Lo diría, Lani, peor, eso no es nada. ¿Ya? Así que todos me prenden su cámara, ya, a partir de la próxima clase, ya, ya, este, señorita, este, hipatía, por favor. Ya, 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 entonces, ¿se le va a comprender al que tiene problemas? Sí, se le va a comprender, pero tiene que ser considerado, educado, ¿ya? Ya, ¿por qué estoy tomando esta medida? Porque ya, pues ya, el ciclo pasado, han habido varios chicos que se la pasaron así, ¿ya? Toda la vida era su pretexto de, ¿no? Ay, no tengo cámara, ay, no tengo cámara. El internet, el internet. Ya, el internet. Y sabemos que flore, sabemos que flore. Repito nuevamente, a partir de este momento, persona que no prende su cámara, tiene que al ingresar, justificar. Si no justifica, ya, la señorita me va a apoyar, ya, por un periodo. Vamos a ver cómo lo hace, porque a veces también se pasa de fría ella. Profesor. Ya, y va a justificar. Profesor, yo tengo una pequeña dificultad. Ya, señorita, dígame. Profesor, yo vivo en el campo, no se dan cuenta. Yo vivo en el campo, y acá, toda la batería, los equipos son a base de panel. Y hay veces en las que llueve, y yo en las mañanas no me puedo conectar a las 7 en punto. Tengo que esperar que salga el sol para que carguen los paneles. Y ahí recién poder estar en clase. Y hay veces en las que la línea se va y viene, se va y viene. Como el Wi-Fi es una zona bastante alejada, no está permanente. Yo hice saber eso el día en que me matriculé. Y hay momentos en los que yo voy a estar saliendo, entrando. No es porque quiera, es porque el Wi-Fi no me permite, profesor. Y ahorita el tiempo está bien feo. Mi papá tiene que estar en las emociones. Con respecto a eso, Yanita, te voy a decir dos cosas. Primero, te felicito, te felicito porque en realidad eres un ejemplo de persistencia en tu meta de querer prepararte. A pesar de las circunstancias, no te haces problema y tratas de superar. Eso es bueno. Algún día te contaré todas las cosas que he tenido que hacer para poder superar. Y también he tenido de un lado gente que ha comprendido y gente que no. Yo no les voy a sacar, no les estoy diciendo que les voy a sacar. O la señorita no tiene por qué sacarle si alguien justifica. ¿Ya? Ella lo que tiene que hacer es todas las clases al entrar, como de repente son cientos. Entonces, ya, si es que tú tienes una dificultad, siempre, Hola, este, hola, Rosmeli. Rosmeli en verdad es su nombre. ¿Ya? Ya, este, hola, Rosmeli. Y, este, te acuerdas de mí, yo tengo problemas porque tal cosa. Ah, ya, y ella te va. O sea, tiene que ser esto empático. ¿Me entiendes? O sea, no tiene que ser esto autoritario. Ya, el que tiene dificultades tiene que acostumbrarse a saludar, a explicar para que pueda ser entendido. No sobreentender que tienen problemas. ¿Por qué? Nosotros tenemos que entenderlo. Si al profesor también se le va, se le va la energía. Al profesor también tiene problemas de conexión. Y yo, eso sí, yo, yo soy, trato de ser, este, estricto, ya, pero también soy también comprensivo. El tema es que la comprensión sobrepasa. Y para estar yo votando, 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 tengo que amenazarte para que prendas tu cámara. Y eso en verdad incomoda. ¿No? O sea, cuando estoy haciendo la clase, ya me quedo con 10 con la cámara prendida. Exijo nuevamente 30. Dejo de exigir nuevamente 10. Entonces ya ustedes están jugando. Eso quiero regular. Los que tienen problemas, así sea clases gratis, por mí sigue entrando cuando todo el tiempo que puedas. ¿No? A mí, para mí nomás, yo no me hago problema. Yo no excluyo a nadie. Sea de otra carrera, sea, yo no me hago problema. ¿Ya? Yo no te voy a estar bloqueando y nada de eso. ¿Ya? Yo, yo respeto la disciplina de otros colegas como lo entiendo. No, no, no estoy, este, cuestionando. Pero sí, 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 este ciclo, todos me van a prender cámara. O todos van a prender a justificar. ¿Está bien? Entonces, eso sí, ¿ya? Ya, ñañita, no te preocupes. Gracias más bien por la sinceridad. Y te felicito, hijita. Sigue, sigue dándole, dándole duro, ¿ya? Ya conocemos entonces, Romero, el caso de Shannon. Ya, ya vamos a entender siempre eso. Ya, así sea tú, tu señal inestable, también advierto. Pero tú tienes que ser honesto, pues, ñaño. Tú tienes que ser honesto. Fíjate, si tu profesor se esfuerza por enseñarte, lo único que espera tu profesor, ¿sabes qué cosa es? Consideración. Si yo estoy relajado, hago lo que quiero, ¿no? Enseñándote desganado, abandonado, descuidado. Pues, ¿con qué cara yo te voy a decir, oye, haz esto? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Si estás de celular, estás trabajando, no te avergüences. Yo te voy a felicitar. Yo te voy a felicitar. ¿Cómo yo te voy a sacar porque estás trabajando? ¿Cómo te voy a sacar porque estás atendiendo a tu hermanito? ¿Cómo te voy a sacar? ¿Con qué cara te va a sacar si estás viendo a tu hermana o a tu mamita que está mal? ¿Cómo? ¿Ah? A mí se me caería la cara de vergüenza siendo un profesor desconsiderado. Pero tú tienes que romper tu vergüenza y en privado. La alumna Rosemary es una buena alumna, por eso la estoy encargando a ella. Ella también tiene también sensibilidad, te va a entender. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Trabajemos la madurez y la conciencia. ¿Ya? Tú no me engañes a mí y yo no tengo por qué ser injusto contigo. ¿Correcto? Te voy a comprender, pero sé educado, considerado, desplicado. ¿Trato? ¿Trato hecho o no? Dígame. ¿Trato hecho o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, todos ya a superar este problema. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. No, este siglo tiene que ser mucho mejor que el anterior. Ya, tiene que ser, tiene que ser mucho mejor que el anterior. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, muy bien. Bien. Ya, este, Alex Járlica plantea entonces que el origen del hombre es asiático. Antes había habido, había habido un jesuita, un jesuita, que decía, que decía, ya, que decía, este, que por la cercanía que hay entre Asia y América, el hombre debe de haber venido de Asia, por la cercanía, decía. Él había sido rector de la Universidad de San Marcos, o sea, no es cualquier persona. Pero nunca dio evidencia, o sea, nunca dio evidencia, o sea, nunca dio pruebas, solamente especuló. Eso se llama una especulación, nada más. Tenemos aquí al continente asiático, el lado izquierdo, y América del lado derecho. Los extremos pertenecen aquí al estado de Siberia, y aquí al estado de Alaska. ¿Ya? ¿Y qué nos dice esta teoría? Que antiguos habitantes de Asia, antiguos, palio es antiguo, ¿recuerdas? ¿Sí? Palio es antiguo. Mongoles. ¿Y quiénes son los mongoles? No tienen nada que ver con ese prejuicio tonto, a veces ignorante de la gente, que le llaman un mongol a la persona que tiene un retardo mental, ¿no? El mongol es él, ¿no? Se llama síndrome de Down, fronterizo, autista, ¿no? Qué estupidez llamarle mongol, ¿no? Mongol es la persona que es de Mongolia, ¿ya? Y además, ¿cómo se te ocurre insultar a alguien de esa manera? Como parece que no hubieran tenido ningún familiar, pues no, con síndrome de Down. Cuando conozcan a alguien de síndrome de Down, tu percepción de la vida va a cambiar completamente. ¿Ya? ¿Ya? Eso me pasó a mí también. Mongoles, gente del Asia, antiguos, cruzaron, cruzaron esta parte de aquí. Este mar de aquí, este mar de aquí, ¿ya? Este, que va a ser nombrado por Vitus Bering, se le llamó el mar de Bering, ¿ya? Él dice que como era la era del hielo, o sea, la era de la glaciación, la última glaciación denominada la glaciación de Wisconsin, la glaciación de Wisconsin hizo que las placas polares, o sea, el hielo del polo norte, creciera más y más y más y bajara. De tal modo que va a cubrir esta parte de aquí. El agua se va a congelar. Se congelará y formará un puente de hielo que le permita cruzar hacia el nuevo continente. ¿Tiene sentido? Pues algo, ¿no? Tiene sentido. Porque la era del hielo, el Pleistoceno, ¿ya? O la glaciación, claro que existió, ¿ya? Además, que se han encontrado restos muy antiguos. Pero él también va a hablar también de algunos rasgos físicos parecidos. Como por ejemplo, como por ejemplo, él va a decir, él va a decir que los rasgos físicos. Por ejemplo, yo tengo rasgos americanos, de un nativo americano. Y con mucho orgullo los acepto. Porque no me hacen menos ni más. Por ejemplo, yo soy de color cobrizo. Mira el color de mi piel. Enamórate del color de mi piel. Canelita. Así. Color puertita, profesor. Puertita. Ahí está, sí. Puertita. Puertita gastada. Ahí está, muy bien. Este es el color de piel. ¿Correcto? Esto es el color verdadero. ¿Ya? ¿Por qué vas a negar tu condición? Cobrizo. También, pues. Así somos. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Nuestra estatura es promedio. ¿Ya? No decir cuánto en realidad. El cabello es lacio. Bueno, por acá salió algo de cachos por ahí. Es el culpable, es ella. Pero en realidad es lacio. Lacio. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué más? Los pómulos son salientes. Los ojos redondeados y alargados. ¿Ya? Rasgos potomongoles. Poca pilosidad. ¿Ves barba acá? No. ¿Para qué? ¿No? No hay nada. Pilos acá. No, no, no. Sudo mucho. ¿No? Qué horror. ¿Ya? Entonces, ya al momento de nacer tenías acá una manchita. Se llama la mancha lumbar homongólica. Todos estos rasgos son rasgos físicos. ¿Ya? Que se llama, tiene un nombre técnico. Y se llama rasgos antroposomáticos. Profe, qué difícil. No te compliques. Somas son rasgos físicos. Glosario, glosario. Somas son rasgos físicos. ¿Y antropo qué cosa es? Hombre. Ya está. Ahí está. Rasgos antroposomáticos. ¿Qué era? Fácil. Son parecidos físicos. Nada más. Simple. Ya repetimos. Cabello negro y laciado. Pómulos salientes. Ojos redondeados y alargados. Piel cobrisa. Poca pilosidad. ¿Ya? Y la mancha mongólica o lumbar. Esas vendrían a ser entonces, esas vendrían a ser entonces, este, las características, ya, del hombre. ¿Está bien? Ya. Uy, uy, uy. Gracias, Carlito. Así es, canelita. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Te convenció esta teoría? ¿Qué dices? ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Te convenció la teoría o no? Sí, parece que me malo. Ah, ¿cómo? ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver. Profesor, profesor, sí me convenció esta teoría. Más o menos. Ya, pero en realidad se le van a hacer muchas críticas a él. También se le van a hacer críticas, Nani. La primera crítica que se va a hacer, ¿sabes cuál es? Sobre el puente de hielo. Acuérdate bien esto. Ale Járlica dijo que era un puente de hielo. Pero en verdad, en verdad, en verdad, de veritas, de veritas, no fue un puente de hielo. ¿Ya? En verdad lo que se produjo, ¿qué fue? ¿Ya? Es que cuando las placas polares han aumentado, el nivel del mar ha descendido. Profesor, no entiendo. A ver, vamos a ponerlo por acá. Para que puedas entenderlo mejor, vamos a correr más a la derecha. Cuando las placas polares han aumentado, ¿ya? Cuando las placas polares han aumentado, se va a producir un fenómeno conocido como la eustacia glacial. Profe, ¿qué es eso? Ya, espérate ya. Mira acá. Las placas polares aumentan y esta línea de aquí, que es el mar, ha descendido. Y cuando descendió, se ha podido demostrar que existe una cadena rocosa entre este extremo y el otro extremo. Una cadena de piedras, o sea, que Asia y América siguen unidas debajo del océano. Están unidas, ñaños. Están unidas. ¿Ya? Y se puede ver cuando esto ha bajado más de 5 metros. Y esta distancia de 40 kilómetros nada más, está todavía conectado. ¿Está bien? ¿Cómo se llama este fenómeno? Puente terrestre. Formación del puente terrestre. Y tiene un nombre técnico. Lo que era el estrecho de Benning, estrecho es cuando hay dos porciones de tierra separadas por mar. Pero hay un puente de tierra, un puente de tierra, un puente de piedra. ¿Correcto? Un puente de piedra. ¿Ya? En verdad, entonces, a esto se llama Istmo de Benning. ¿Está bien? Profesor, y el fenómeno del descenso del nivel del agua, del mar, ¿cómo se llama? Acá está chiquitito. Eustacia glacia. Eustacia glacia. Este, cuando baja el nivel del agua, mira acá la flechita, se llama eustacia glacia. ¿Ya? Hasta aquí tienes que aprender. Y aquí es saber, por curiosidad, cómo se llama cuando retorna, ya, isostacia. Profesor, ¿por qué baja el nivel del hielo? Por las, por el congelamiento, porque estamos en la era del hielo. ¿Ya? ¿Ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué están escribiendo por acá, Ñañito? Ñañito, lindo, pechocho, ¿qué están haciendo por acá? Veki, ya, no se distraigan, ¿ah? Ya, ya les he dicho ya. Cuando yo dito, quiero que me mires a mí, solamente a mí, y nada más que a mí. ¿Está bien? Miren su belleza. Sí, solamente a mí, nada más. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, entonces, ahora dime tú, ¿te convenció o no? ¿Te convenció o no? Sí, profe. ¿Así tan fácil? ¿Tan fácil, Ñañito? ¿No tienes otra pregunta? No, pero todavía no. ¿Ah? Ya, que este... Algo, algo. Ah, Soñaño, ya ves, por eso caes, por eso la toma siempre te cae. Profesor, ¿cómo se llama el ruso que descubrió el mar de Bering? Ah, ¿cómo se llama? Simeón, Simeón, Simeón de Snob. Simeón de Snob. Fue el primero. Ya, profe, gracias. Ya, pero el que le puso el nombre fue este... Vitus Bering. Vitus Bering. Vitus Bering. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ya. Muy bien. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Chicos, utilicemos el chat, ya, para no distraernos porque yo lo reviso y pienso que me están escribiendo algo a mí. ¿Ya? Muy bien. Después planificamos lo de la restina cuando ingrese. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. La siguiente crítica, ¿cuál es? Es que él dijo que la antigüedad de estos habitantes era de 11.000 años. Eso fue lo que él dijo. 11.000 años. Pero esto es falso. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? ¿Pero por qué, profesor? Demuestra. Te demuestro. Se han encontrado restos de más antigüedad. 18, 20, 25. ¿Ya? Y al último se han encontrado de más de 30.000 años. ¿Ya? Hubo entonces un debate sobre si en realidad estos restos eran verdaderos o no. Y a ese debate se le conoce como ya el consenso de Clovis. ¿Qué es el consenso de Clovis? Es prácticamente la aceptación, la aceptación de la ruta del poblamiento. Los científicos sociales más destacados fuimos a ese debate para aportar sobre esta discusión si en realidad los restos pertenecen a hombres verdaderos. De repente era también una trampa como la de Florentino Medellino. Y se concluyó en eso. Que sí son restos. ¿Ya? ¿Cuál el consenso de Clovis? El consenso de Clovis es el resto más famoso. Pero no es el más antiguo. El más antiguo es el de Crow Old. Lewisville. Son los restos líticos. Restos de piedra más antiguos. Profesor, pero en la 1 vino una pregunta. ¿Cuáles son los restos óseos más antiguos? Y no había Clovis. Tampoco había Crow Old. ¿Ya? ¿Cuál era la pregunta? Restos óseos. ¿Y yo qué he dicho? ¿Y yo qué he dicho? Restos líticos. ¿Qué significa líticos? Piedra. Piedra. ¿Ya? O sea, las primeras evidencias de presencia humana fueron piedra. Y eso son evidencias. Evidencia, ¿qué cosa es? Es un rastro. Es algo dejado por un hombre antiguo. Eso es evidencia. Y restos óseos. Óseo es hueso. Restos humanos. Son dos cosas distintas. Yo puedo afirmar que hubo un hombre por las evidencias. Siempre les pongo este caso, ¿no? Suponiendo. Yo estoy dictando mi clase. Y un alumno va y aprovechando que yo no estoy, me deja una manzanita. ¡Ay, qué lindo! Una manzanita para su profesor. Entonces, yo emocionado, ¿qué digo? ¿Alguien lo ha dejado, sí o no? ¿Correcto? ¿O voy a estar creyendo en la Rosa de Guadalupe? No, sí o no. ¿Ya? Es entonces un regalo. Un regalo. Esa es una evidencia que alguien entró. ¿Ya? Pero me di cuenta que ya no estaba mi celular. O sea, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué ha pasado acá? Me han hecho un cambio. 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 Entonces, yo regreso emocionado viendo, veo la manzana y ya no está mi celular. Pregunto, ¿he encontrado a la persona que se ha llevado mi celular? No. 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 Pero, ¿estoy seguro que alguien entró, sí o no? Sí. Sí, porque no está mi celular. Y puedo lanzar hipótesis. Una hipótesis es que el que me dejó la manzana se llevó el celular. O esto lítico, o evidencia lítica. ¿Ya? Periodo tardío de poblamiento. Entonces, se le corrigió la antigüedad. Tercera crítica. Tercera crítica. ¿La teoría es monorracial o polirracial? La que plantea... Poli. 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 ¿Ya? Es, es, es polirracial. No, mira, es monorracial. Acá dice, mira, paleomongoles. ¿Cuántas razas está hablando? Una, los mongoles, nada más. No está hablando de otra. Entonces, es la que plantea Járlica es monorracial. Una sola raza. Sin embargo, ya un amigo, el italiano José Inbelloni, y ya va a hacer su estudio y va a decir que otra raza también ha llegado a América. Pero esta raza no son mongoles. Esta raza son aleutianos. Profe, ¿qué son aleutianos los que viven en esta cadena de islas llamadas las Islas Aleutianas? Ya, acá hay más o menos como un brazo de rocas que se ha ido desprendiendo con esta teoría de la deriva continental que ha formado los continentes, ¿no? Y por acá ha cruzado rápidamente por esta región. Ayudados por una corriente que se llama el judo shibo. Esta es la teoría de José Inbelloni. Es un aporte de José Inbelloni. Por lo tanto, se han encontrado aquí otras razas que no pertenecen a los grupos sanguíneos de los asiáticos. Es otra evidencia. Conclusión, no solamente son mongoles los que vienen. Sería esta la ruta principal, ¿ya? Pero hay otra ruta secundaria. Y ya sé qué está pasando por su cabecita. Profesor, profesor. Y si esto es verdad, ¿por qué todavía no se ve el Istmo de Berinja? ¿Ah? ¿Por qué no se ve? Estamos en el holoceno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque viene la era de calor, el holoceno, y el nivel del mar vuelve a subir. Por eso, entonces. ¿Ya? O sea, el mar ha vuelto a tapar esta cadena. Pero ha dejado islas como vestigios, las islas diómenes, ¿no? ¿Ya? En medio del Estrecho de Berin encuentras islas, que son la puntita de estas cadenas montañosas. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, ñaños? Si te preguntan, clásico error luego de que el alumno está estudiando esta. Yo pienso que en este examen del 12, te va a venir una pregunta de poblamiento. Te viene de poblamiento o de antropogénesis. Te apuesto. Te apuesto. ¿Ya? Pero, bueno, no voy a decir que apuesto, porque todavía no me pagan los chicos del ciclo anterior mi almuerzo. ¿Ya? Así es que. Profesor, ¿cuánto le apuesta? ¿Ya? No sé, tú dime nomás. Y en ingresado también. Eso del profesor todavía no se corta el pelo. Yo he dicho cuando llegue, pero cuando llegue. Cuando llegue, hacíamos el almuerzo, entonces. Llegas. Ah, claro. No me vas a mandar la foto. ¿Ya? Muy bien, ñaños. Entonces, este es un tema clásico, por favor. ¿Ya? Por eso es que me detengo, ¿ya? ¿Ya? Y si alguien tiene alguna duda, pues que la pueda hacer. ¿Ya? A ver. Cinco preguntas posibles de examen de admisión. A ver. Vamos a ver. Cinco posibles preguntas de examen de admisión. A ver, vamos a ver. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Ya. ¿Sí quiere? ¿Facilita? ¿O intermedio? ¿O difícil? ¿Cómo usted, Facilita? ¿Cómo usted, Facilita? ¿Cómo usted, Facilita? ¿Cómo usted, Facilita? ¿Cómo lo complica? ¿Quién ha dicho como usted, Facilita? ¿Ah? O sea, a ver. A ver. La compañera. Ya, ya, ya. Qué mal, ¿ah? Qué mal. ¿Cómo están hablando? Por su experiencia. Por su experiencia. Perfecto. ¿Ya? Alucinado. Alucinada. ¿Ya? Fácilita. A ver, pues. Fácil. Bien. A ver, pregunto. Ya está. Ya sé. Ya. ¿Quién propone como principal evidencia los rasgos antroposomáticos? Rasgos antroposomáticos. ¿Qué es el padre, el padre? Exacto. Alejandra. No sé. ¿Están inseguros los chicos? Alejandra. Esa es inseguridad. ¿Puedo hacer que te pregunto, por favor? Claro, señorita. ¿Qué teoría o autor propone? ¿Ya? ¿Qué teoría y autor, mejor? Propone los rasgos físicos como principal evidencia? Asiática. Ale. 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 Asíática. Recuerda que Andes Correa también lo hace, pero como un complemento nomás. ¿Ya? Este, segunda pregunta. Facilita. Facilita. ¿Cómo se llama la teoría, ¿cómo se llama la teoría que propone como principal evidencia los usos lingüísticos? Oceánica. Oceánica. Oceánica, profesor. Oceánica. Oceánica. ¿Cierto? Oceánica. Oceánica. No, pero yo le escribí y le dije que no podía aprender mi cámara. Ya, vamos, ¿qué dice lo demás? ¿Están de acuerdo con estos tres jóvenes que querían decir algo descabellado? Sí, profesor. No la creen, el profesor confunde. Profesor, pero no es la oceánica, porque en la polinésica le acerca de la lingüística como la aporta. ¿Y qué tal si es que no hay clave asiática, no hay clave oceánica, perdón, y solo hay melanésica y polinésica? Polinésica. 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 Ya, profesor está muy fácil, profesor, ya está. Muy bien, level 2, level 2. ¿Ya? Level 2. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Cómo se refuta la teoría australiana? Refutar es cuestionar, rebatir. ¿Por qué no existió? ¿Cacharon la idea del óptimo climático? No existió. Ah, verdad, verdad, profesor. Muy bien, Nathalie. Excelente, Nathalie. Muy bien. ¿Ya? Siguiente pregunta, entonces. Ya, siguiente pregunta. ¿Cómo se refuta la teoría oceánica? ¿Ah? Con la expedición contínua. ¿Con qué? Por las corrientes marítimas. Ya, está bien, corrientes marítimas. Pero que las corrientes marítimas se llegaron a demostrar con una acción. ¿Por la expedición contínua? ¿Por la expedición contínua? ¿No es cierto? La expedición contínua permitió comprobar que las corrientes marítimas iban en contra. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Está muy bien, Sánchez. ¿Ya? Luego, tercera pregunta. ¿Cuáles son las críticas a la teoría asiática? Dime las cuatro críticas a la teoría asiática. ¿Qué es poliomacial? El hombre no cruzó el puente de hielo. El hombre no cruzó... El puente de hielo. Ya, el hombre no cruzó... El puente de hielo también sería el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo. A ver. Primero. Primero. El grupo sanguíneo sí es una crítica adicional, que no la he mencionado. Pero también son incompatibles los grupos sanguíneos. ¿Ya? A ver. Primero, es el puente de hielo. No fue un puente de hielo, sino fue un... ¿Cómo se llama? De pie... De pie... De pie... De pie... De pie... De pie... Segunda crítica. Segunda crítica. No fue once mil años. Si no fueron... Veinte mil. Veinte. Veinte. Casi cuarenta mil años. ¿Correcto? Muy bien. Tercera crítica. No fue una raza. Si no, fueron... Varios. Varios razas. Varios razas. ¿Correcto? Tres críticas te mencioné. No es puente de hielo, sino puente terrestre llamado Istmo. No es una raza, sino varias razas. No es once mil años, sino cuarenta mil años. Y la cuarta no es compatible con el grupo Sanín. Ya que lo mencionó también su compañera. ¿Está bien? Ya. Entonces yo pienso que ya ustedes dominan esto. ¿Ya? Pasamos al siguiente tema y este va a ser de HU. Hasta las nueve de la clase, ¿no es cierto? Quedamos tres. ¿Hasta las ocho y media o hasta las nueve? Nueve. 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 Ya. Entonces, ya. Saquen su cuaderno de HU. Los que trabajan HU separado. O si no... Ya. ¿Aquí estamos sociales con quién? ¿O solo sociales? ¿Con qué edupos estoy yo? Psicología también. Social. Ingeniería, profe. Con todos. ¿Estamos todos? Todos. Ajá. Todos. Modalidad virtual. Ah, es verdad. Con virtual también. Ingeniería. 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 Ya. Un, dos. Ya. Uy, pero no llegué a enviar el enlace a todos, ¿no? Mal, mal. O sea... Igualmente ayer, profesor. Muy mal, profesor. Había, pero enviado a sociales. Envió a ingeniería. Sociales. 12 de mayo. Dele 12 de... De junio. Claro, así está, pues. Ingeniería, psicología. Ingeniería 2. Sociales 2. Ingeniería 1. 7 de junio virtual. 12 de junio también, pues. Ingeniería 1 y 12 de junio. Es que están por áreas ustedes. Sí enviaron, ñaño. ¿Por qué me asustan? A medicina no le enviamos bien. ¿No? Ahora que veo... Ah, no. Psicología también. Ingeniería. Y sociales. Si no me matan. Me matan. ¡Ah! Ingeniería. Peor todavía. He mandado el enlace. Dos alumnos se retiran. Ya. Bueno, en fin. Cosas de la vida. Ya. A ver, vamos a ver. Ya. Les envío entonces el esquema también del siguiente, Edita Mejor. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Vayan descansando dos minutos. ¿Ya? Lo de descansar nos significa que apagues tu cámara y hagas cosas malas. ¡Epa! ¡Lai! ¡Hija! ¡Pío! ¡Sobre! No. ¡Ya hay! ¡Lai! 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 Toma. ¡Vaya! ¡Dame! ¡Vaya! ¡Se la porta! Ya. Ya cerré. Ya cerré la puerta, ya. ¿Está bien? Sí. Sí. Sí, la si está ahí. A ver. Ya. A ver, ahí les mando entonces del mapa de poblamiento. No puedo. ¡Ah! A ver, acá voy a poner, no puedo. Empezamos con sociales. Mapa de poblamiento americano. Esquema de poblamiento americano. ¿Y qué hemos hecho ahorita? Ahí ya se hemos hecho ahorita, ¿no? Y historia universal, comunidad primitiva. Ya. 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 A ver, confírmeme cuando les va llegando, por favor. No puedo. No puedo. ya, aparte de virtual aquí más le falta a un salón que le falta dígame ahorita por favor para enviarlo sociales 12 de junio no envío sociales sociales 1 12 de junio no es que hay dos sociales por eso dígame literalmente como se llama el grupo ingeniería uni, sociales 12 de junio o sociales 2 12 dígame literalmente como se llama el grupo ingeniería sociales 2 12 de junio ingeniería ya está, ya, gracias lo que pasa es que todos tienen la terminación 12 de junio hay uno que se llama sociales 2 12 de junio y entonces ahí es donde hay confusión bien ¿algún grupo le falta? ¿llegó ñañito? ¿llegó? ¿llegó? ¿algún grupo le falta? profe no estoy en ningún grupo estoy acá ya si estás acá ya me mandas un mensaje para poder enviarte ¿ya? 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 bien muy bien ya vamos a avanzar ahí está el esquema teórico ya que te he hablado y está el mapa que hemos trabajado y también está el de comunidad primitiva que es el tema de historia universal ¿está bien? ¿sí? ¿de acuerdo? ¿te llegó? ¿o te llegó? sí profesor sí llegó de repente te llegó mi 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 llegó ¿qué soñaste para que ella llegue para que ella manes PDF? ¿cómo me dice Yanito? ¿qué soñaste para que ella llegue para que ella manes PDF? ay ay ya te pese a alguien que te voy a decir su nombre ¿ya? ya que cuando cuando no mando se queja y cuando mando también se queja todos creo ¿ya? porque así son así son así son nunca se conforman ya muy bien chicos a ver empezamos entonces con el siguiente capítulo que viene a ser la comunidad primitiva profesor PDSHU y toca oye no me vengas con eso yo hago ya de acuerdo a lo que sea mejor para ti porque en verdad puedo seguir el siguiente tema de HP pero es mejor si lo captas este capítulo primero ¿ya? en verdad hazme caso confía ¿ya? recuerda que tú estás en mis manos ¿ya? yo te veo ¿no? ¿ya? ahí está muy bien ya Evelyn ¿me escuchas? ¿me oyes? ¿me sientes? Evelyn ¿no? ¿sí? ya está ya muy bien a ver empezamos entonces ¿ya? muy bien la comunidad ¿qué es la segunda opción? rayos solo falta acá Rosa Luxemburgo y se juntan mis tres amores platónicos de la historia ¿ya? muy bien a ver vamos a ver a ver chicos muy bien se puede ver ¿no? aunque no sé cómo ya está muy bien la comunidad primitiva ¿qué es la comunidad primitiva? es el periodo ¿ya? el primer periodo de la historia universal ¿ya? profe no entiendo hemos estudiado antropogénesis sí lo que pasa es que hemos estudiado aparte la evolución del hombre pero todo este periodo de la evolución del hombre se produce aquí en el primer periodo de la historia según la historia tradicional a esto se le llama prehistoria ¿ya? según la división moderna a esto se le llama comunidad primitiva por lo tanto ¿es lo mismo sí o no? ¿se refieren al mismo periodo o no? dime ¿sí o no? gracias 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 Gallo si no fuera por ti nadie me habla ya a ver nuevamente te voy a repetir nuevamente por favor tienes miedo a equivocarte ¿no? que en verdad te estoy asustando cuando te equivocas ¿sí? ¿ah? ¿no te asusto? no ya entonces y entonces ¿por qué no hablas cualquier cosa cuando te pregunto? lo peor que puedes hacerme es dejarme en visto ¿está bien? para que no me empujes eso es lo peor que puedes hacer ¿ya? entonces repito nuevamente el primer periodo de la historia según la periodización tradicional que divide en edades edad antigua media moderna contemporánea a ese periodo anterior de la edad antigua se llama prehistoria según la división moderna de la historia que divide comunidad primitiva esclavismo feudalismo y capitalismo la comunidad primitiva equivale a la prehistoria eso es verdadero ¿está bien? es verdadero son equivalentes por eso es que lo he puesto acá ¿ya? profesor ¿y qué me pueden preguntar de concepto? de concepto una pregunta algo así como las siguientes características ¿cuál es verdadero con respecto a la comunidad primitiva? y entonces acá tú tienes que ver primero es el periodo más largo de la historia si pues mira desde 4 millones de años hasta 10.000 años es el más largo a ver a ver el hombre está luchando contra la naturaleza claro para adaptarse su principal enemigo es la naturaleza no hay luchas del hombre por el hombre no hay clases sociales todavía no existe estado de explotación no se están luchando no está luchando el tupper versus el lápiz por gobernar porque acá no hay pues no hay estados nadie se pelea por querer ser la clase que domina al otro no, no, no no porque acá todos están en comunidad la propiedad es colectiva y como le decía ¿no? como le decía como le decía par de par de ridículos ridículos economistas de ambos bandos diciendo que van a acabar con la pobreza falso nunca van a acabar con la pobreza porque no abordan el problema de raíz y cuál es el problema de raíz ¿cuándo surge la pobreza? ¿ah? antiguamente ¿cuándo surge la pobreza? correcto en este periodo no había pobreza ¿por qué profesor? porque los recursos para sobrevivir estaban a disposición de todos el hombre entonces solamente tenía que adaptarse a la naturaleza para disponer de los recursos pero ¿cuándo surge la pobreza? cuando llega a su fin la comunidad primitiva porque con la agricultura y la ganadería comenzó a surgir la idea de que esto es mío este animal que he criado es mío esta planta de acá yo lo sé es mío ¿ya? y va a tener más el que tiene más tierras el que tiene los ríos y se pelearán por el control de tierras y los ríos y el que vence dominará al vencido y ahí ya fue todo ya fue todo entonces cuando alguien te diga ¿no? cuando alguien te diga cuando alguien te diga esto es comunismo y tienes que saber qué cosa es comunismo esto es comunismo primitivo o comunidad primitiva ¿ya? es tan feo esto esto es lo peor que puede pasar si mira es tan feo que no había diferencias entre hombres y mujeres no había sometimientos ¿no? tan feo es horrible debe ser ¿no? claro tiene que haber explotación dominio clases sociales ¿no? ¿hay algo entonces que rescatar de esos conceptos? sí y saber utilizarlo ¿está bien? ya y hacer críticas con fundamento este periodo de la comunidad primitiva se va a subdividir y tú tienes que saber dos formas de división escúchame bien esta la de arriba son eras climáticas periodos climáticos ¿te acuerdas que hemos hablado la era primaria secundaria ¿en qué periodo aparece el hombre? la cuarta cuaternaria la cuarta correcto la era cuaternaria la era cuaternaria ya surge surge la era cuaternaria surge ya en la era cuaternaria surge dos periodos climáticos que debes de saber el pleistoceno y el holoceno ¿qué es el pleistoceno profesorcito? es la era del hielo y el holoceno la era de calor profesor el calentamiento global sí el calentamiento global se inicia hace hace diez mil años antes de nuestra era ¿está bien? entonces desde ahí la tierra se ha empezado a calentar de menos de menos de menos a más hasta la actualidad profesor profesor ¿es verdad que con la contaminación calentamos la tierra? ¿eso es? dime ¿verdad o falso? cierto la contaminación calienta la tierra o no sí profe sí o no sí todo el mundo pero nunca te lo explican bien no eso es falso la tierra no se calienta tan falso como sus mentiras sí acelera ya resulta resulta que la tierra tiene un proceso natural es un proceso natural el calentamiento es natural y es inevitable no puedes evitar que se caliente profesor pues yo soy ecologista y voy a evitar que la tierra no seas menso no la tierra se calienta y eso es inevitable profesor pero la contaminación ni la emisión de gases tóxicos contaminan claro sí contaminan pero no es el origen del calentamiento entonces te han engañado sí te han engañado es un proceso natural de la tierra o sea ¿puedo contaminar? no tampoco seas bestia profesor tampoco porque cuando tú contaminas aceleras el proceso del calentamiento profesor ¿y cuál es la diferencia? ¿con cuál? a ver dime si más eso sucede porque la tierra va envejeciendo ¿no? y ha llegado a un punto donde o sea el núcleo está envejeciendo ya claro envejecerlo bueno es un término quizás que se puede utilizar para los seres vivos ¿no? ¿por qué? por ser una gran bloque de 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 materia tiene energía que libera y se consume ya y se va regenerando esos cambios que se van a dar al interior del núcleo afectarán en la temperatura externa y no es la primera vez hemos tenido el plioceno el mioceno el eolinoceno y así un montón de senos ¿está bien? lo que nos interesa a nosotros son estos dos y recuerda recuerda la contaminación la contaminación no origina el calentamiento de la tierra lo acelera y así mi profesor me decía me decía ¿no? que teníamos vida en la tierra como para 5 millones de años ahora pues seguirá seguirá que tenemos solamente para medio millón de años y a este ritmo a tus hijos le dirán solamente tenemos 20 mil años y a tus nietos le dirán solamente tenemos para 500 años más y así hasta que ya no haya nadie quien diga cuánto tiempo va a durar la tierra te das cuenta aceleramos el proceso ¿ya? eso hay que reflexionar ¿ya? muy bien entonces entonces en el periodo de la era de la era del hielo de la era del hielo ya hay momentos de intenso frío a eso se llaman glaciaciones ¿ya? hay cuatro glaciaciones en todo este periodo que han demorado casi 100 mil años ¿ya? a más todavía ¿ya? y esto se llama la glaciación de Wisconsin es la cuarta glaciación ya es la más importante es la más importante Wisconsin es el nombre que se ha puesto a esta glaciación en América en Europa se llama glaciación de Worm ¿cómo se llama? glaciación de Worm glaciación de Worm ahí está ¿cómo se llama la glaciación de Wisconsin en Europa? glaciación de Worm ya muy bien bienvenidos al ciclo cero de inglés ciclo cero de inglés ¿ya? hay ciclo cero en Eijer en Eijer ¿ya? los esperamos muy bien luego viene ya la división histórica y esta división histórica se va a dividir de acuerdo al desarrollo y el perfeccionamiento de la piedra litos es piedra palio litos es piedra antigua meso es media periodo de la piedra media neo es nuevo periodo de la piedra nueva profesor ¿puedes escribirlo a un costadín? no pues porque tú ya sabes que es litos en monosario ya lo pusiste y palio meso neo son palabras que tú tienes que usar así que no lo voy a escribir ¿ya? malo sí soy malo profe ¿qué se produce en este periodo paleolítico? se produce en la evolución inicial del hombre ¿ya? o sea desde el homo habilis hasta el homo sapiens sapiens va a evolucionar en este periodo de tal modo que no me puedes decir que en el mesolítico hay un homo erectus no me vas a decir que en el neolítico hay un hombre de neanderthal no 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 desde aquí en adelante todos son homo sapiens sapiens todos ¿ya? no puedes confundirte profe ¿yo cómo sé cuándo existió el erectus y el neanderthal? ah para eso los sistemas sociales hemos dividido el periodo del paleolítico en tres periodos distintos el paleolítico inferior para designar a las dos especies inferiores ¿quiénes son? homo habilis y homo erectus ¿ya? el paleolítico medio el homo sapiens o homo neanderthalensis y el paleolítico superior es el homo sapiens sapiens o el hombre cromañón ¿está bien? ¿estamos de acuerdo? y de aquí vienen un montón de preguntas como por ejemplo ¿en qué periodo el hombre empezó a utilizar el fuego? el paleolítico inicial medio o superior medio 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 inferior ¿todos de acuerdo? medio 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 el fuego en el inferior por el juego es en el inferior inferior ¿en el inferior o en el inferior medio profesor a ver ¿qué dice Micael? a ver quiero escuchar quiero escuchar la voz de Micaela ¿qué dice Micaela? inferior ¿qué dice Micaela? ¿ah? ¿inferior medio o superior? inferior muy bien es el inferior es el inferior quiero identificar esa voz de Micaela muy bien ñañito ¿cómo lo debes responder a esta pregunta? simple a ver tienes que hacerte la pregunta primera ¿quiénes están en el inferior las dos primeras? a ver y erectus en el medio el que le sigue en el superior la especie superior simple ¿quién usó el fuego? el erectus profe ¿y dónde está el erectus? en las dos inferiores respuesta correcta inferior profesor ¿en qué periodo se desarrolla el lenguaje articulado? ah lenguaje articulado ¿quién desarrolla el lenguaje articulado? en el medio en el medio ¿dónde está el meandertal? en el medio en el medio en el medio a ver si te preguntan ¿en qué periodo aparece el primer hombre? ¿en qué periodo aparece el primer hombre? en el inferior en el inferior en el inferior ¿ya? el hombre en ese periodo está organizado en bandas no sigues tras 9 y 10 ¿ya? está organizado en bandas nómades o sea que van de un lugar a otro ¿qué cazaban? animales grandes se llaman megafauna megaterios ¿ya? es milordón que es el tigre diente de sable el megaterio como un oso pedesoso grande el mamut todo eso ¿no? y la recolección no había diferenciación del trabajo excepto una división natural nada más por edades los niños y los adultos y por y por sexo hombres y mujeres el hombre a cazar la mujer a recolectar luego tenemos al periodo mesolítico el mesolítico es bien interesante hay mucha información profesor no todo es razonado nada más si tú encuentras que una cosa deriva a otra deriva a otra te vas a aprender a recordar si es que no quieres hacer eso vas a estar cada uno por uno aisladamente tienes que encontrar la relación que hay entre todo por ejemplo ¿por qué en el periodo de paleolíticos son nómades? ¿sabes por qué? porque viven de la casa y a profe y bueno como cazan animales el animal no te va a ir a buscarte sino ¿qué tienes que hacer? tú tienes que ir a buscarlos ¿quién detrás de ellos? y el animal el animal no te va a esperarte entonces tú tienes que estar detrás de ellos ah ahora fíjate en el periodo mesolítico sucede otro problema ¿qué se produce acá? mira es un periodo de transición es un periodo de cambio es un pasadizo entre la era del hielo y la era de calor y como se producen grandes cambios climáticos ¿ya? ¿qué pasa? empieza a descongelarse y los animales grandes con pellejo grande que resisten del frío y de gran tamaño ya no encuentran grandes comidas comienzan a extinguirse y adaptarse ya algunas al calor ¿quiénes? los animales pequeños ¿cómo se llama? micro fauna entonces se extinguen los animales grandes y entonces el hombre tenía que salir a cazar se demoraba un día una semana un mes ¿y qué van a comer mientras tanto? ¿ah? ¿qué van a comer? van a comer de la recolección de alimentos de eso van a vivir de la recolección de alimentos y como va a haber recolección de alimentos entonces entonces ya esta recolección que lo realiza ¿quién? la mujer ¿la? la mujer la mujer la mujer la mujer gracias a ti la mujer la mujer entonces aquí surge la horticultura la siembra es la mujer la que observa el crecimiento de plantas y comienza a arrojar las semillas en zonas húmedas de manera intencional y por eso que se dice que la mujer salvó de la extinción a la especie humana para que para que escuchen todos los machistas y les duele y les arda gracias a la mujer nosotros estamos vivos ¿ya? para que y así no nos valo gracias a la mujer no solamente el hombre no solamente los hombres sino toda la especie humana gracias a la mujer claro la mujer primitiva gracias a ella gracias a ella muy bien señorita ya bueno entonces así toda empoderada toda empoderada con orgullo pues cuando alguien te pregunta ¿qué es una mujer? ¿qué han hecho en la historia? todos son grandes personajes hombres ¿tú qué le vas a decir? oye ignorante ¿acaso tú no sabes que la mujer hemos salvado de la extinción a la especie humana? ¿ah? ¿ah? y entonces este este piraña machista ¿no? ignorante machista ¿ya? se va a decir esta chica le vas a explicar mira te explico te explico gigantón te explico ¿ya? ya ya saltas chapa a su oreja y le explican cuando se produjo el fin del pleistoceno inicia el calentamiento de la tierra se extinguieron los animales por lo tanto la actividad a la cual se dedicaban ustedes los hombres ¿ya? va a ser reemplazado por lo que hacíamos las mujeres que era la recolección esa recolección generó la siembra primidiva se llama horticultura ¿viste? no es que no entienda nada ¿no? pero ya te va a respetar te va a respetar te va a respetar ¿no es cierto? lo que te va a decir mucho tercio a ese periodo también se le llama el matriarcado ¿cómo? ¿qué dice? ¿qué dijo? ya no lo escuché muy bien ya el periodo del matriarcado el matriarcado no es cuando la mujer le manda al hombre ¿ya? por si acaso señoritas ¿ya? ya otras emperadas también no se vayan para el otro extremo ¿ya? la feminazia tampoco 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 ¿ya? ya no significa que la mujer golpea al varón lo tiene como su siervo ¿no? estás escuchando ¿no? a ti que te gusta coleccionar siervos ¿ya? a ti que te gusta tenerlos ahí en tu mano no, 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 no no, no tampoco es eso ¿ya? es un todo lo siento ñañita lo siento lo siento lo siento ¿ya? entonces ya acabó la esclavitud y el feudalismo lo siento no se han enterado estas mujeres todavía ¿ya? entonces la mujer es el centro de la economía no es que sea la que está con su macana golpeando al varón por si acaso el sostén de la economía ¿ya? vino aquí para el otro lado ¿ya? uf, uf de la que te salvé de la que te salvé tenía que aclarar ¿ah? si no ya después de la clase iba a ser otra si están sembrando se va a quedar un periodo ahí aguardando y otro periodo y otro periodo trasladándose de un lugar a otro se vuelven ya no son nómades se vuelven semisedentarios profesor ¿qué cosa es ser nómades? nómades es que están yendo de un lugar a otro no pasan no pasan en un mismo sitio la noche a ver por ejemplo por ejemplo a ver acá hay dos años que están hablando bastante Magno y Alexander joven joven escúchame Magno ¿qué estás hablando de Castillo? ya va a ganar tu lápiz ya feliz contento ya ya feliz y contento ya luego viene tu periodo de decepción vas a ver vas a ver vas a ver ahí te quiero ayudar profesor no debe ser pesimista por favor eso nos enseñó usted a no ser pesimista profesor más optimismo pues profesor ok quería que gane Keiko profesor peor decepción ya o de repente profesor no les haga caso profe de acuerdo con usted de acuerdo con usted a nada mira no 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 a ver a ver a ver a ver cada cosa cada cosa en su sitio por favor y no nos mezclemos no mezclemos papas con mote que te están haciendo arroz con mote ya ya escúchame que 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 este el que Keiko es hubiera sido la peor desgracia para el país eso estoy completamente de acuerdo que de una banda criminal de acuerdo que me hubiera gustado que gane lo que gane su pase a Santa Mónica que además verdísimo profesor si ganan todos los delitos que hizo pedra gordos pero te quiero te voy a contar algo que no les he contado todavía ya segundo lugar si gana Castillo bueno ya ganó en realidad ya está bien está bien él dice que va a hacer muchos cambios y la verdad el que quiere ser extremadamente optimista bueno esperará todos esos cambios yo sé lo que va a pasar yo tengo mi bolita mágica que se llama la historia ninguna transformación se ha dado por elecciones en la historia ya sabes que el congreso los medios de comunicación y los grupos de poder lo van a hackear le van a hacer caer en una crisis económica tan fuerte que uno por uno todos sus seguidores los van a ir abandonando no es por falta de fe de él sino que esta lacra que conduce el país estas familias 15 20 familias más poderosas de nuestro país no van a salir del poder tan fácilmente ahora si alguien quiere creer que eso es fácil entonces no crees tú que hace tiempo lo hubieran logrado ¿ah? o sea para ustedes es primera vez que viene alguien que promete cambiar el país para los que conocemos la historia sabemos que nunca se ha cambiado realmente el país así ¿ya? está bien queremos ser optimistas bacán seamos optimistas pero con los pies en la tierra porque se van a estrellar contra la pared por ejemplo ya salió su ministro de economía diciendo que no va a nacionalizar no va a confiscar no va a estatizar nada ¿has escuchado o no? ¿qué significa eso? es mi prueba que todo va a ser libre de mercado o sea y entonces ¿cuál es la diferencia con Keiko? ¿qué? ¿cuál es la diferencia? ¿más impuestos? ¿más impuestos? ¿ah? mira yo te dije esto yo te dije esto y lo voy a repetir a Castillo lo van a hacer amoldar al sistema capitalista lo van a amoldar y si no lo amoldan no lo van a amoldar lo van a votar ¿te acordarás de esto señorita Rubí? no profesor eso no dice nadie o sea yo me refiero profesor y uno es que sea simpatizante de Castillo y uno es que no íbamos a no vamos a dejar que gane esa criminal pues profesor eso obvio obvio eso sí profesor si va a ir al tacho de basura profesor y eso no iba a permitir fue una de las razones porque voté por Castillo y apoyé sabemos ya lo que va a pasar profesor no te exhibas amigo ¿sabes por qué? ya para terminar mi idea ¿sabes por qué yo no apoyo a Castillo? ¿sabes por qué? ¿por qué? porque luego porque luego luego de esta gran decepción ya ¿tú crees que va a ser la decepción de Castillo? no ¿sabes cuál va a ser la decepción? la gente ¿a qué decepción va a tener? a una alternativa de cambio la decepción no va a ser a Castillo luego del fracaso la gente va a decir ¿ya ves? ¿para eso hemos votado por un cambio social? ¿ya ves? ¿para eso era socialismo? ¿para eso es el comunismo? ¿para eso es una revolución? ¿ah? un mejor hubiera ganado Keiko y después de Castillo viene la contraofensiva de la derecha y vas a ver que se imponen por unos 20 años más luego cuando pasen 20 añitos tú te vas a dar cuenta que él también fue utilizado y que la derecha utiliza personajes aparentemente por dos contradictorios para quitarle el sueño de un verdadero cambio en la gente todavía no están preparados para comprender lo que estoy diciendo quizás pero todos los gobiernos reformas un ratitito Yanita todos los gobiernos reformas historia han sido utilizados por la derecha para golpear ya esto de la población de un verdadero cambio si no entra Castillo mira y gana Keiko suponiendo toda la sierra del Perú va a levantar sí pero pues es verdad porque todos los contratos mineros están explotando por todos lados toda la agricultura todo el agro va a reventar y no solamente eso a todos los que les ha prometido bonos y no y no va a cumplir hasta la gente de la clase media de ese levantamiento podría surgir un verdadero cambio entiendo lo que quiero decir o sea profesor es convenible que haya ganado Keiko algunos están viendo solamente la siguiente no no es que sea convenible o sea se va a dar se va a dar lo que el pueblo entiende se va a dar profesor pero no le va a interesar nada tampoco así como el padre el pie de la sesión y dejamos el tema para continuarlo en otro momento este Rosmeli discúlpame ya a diferencia de otra persona que esperó su turno por favor su comentario te corté disculpe hijita o ya no lo ven necesario ah profesor te decía que bueno bien chicos bueno entonces es verdadero lo que se le está hablando vaya bueno hay 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 estos temas son apasionantes ya son apasionantes como les digo yo este yo en clase trato de ser objetivo y explicar y compartir una experiencia desde el punto de vista histórico tiene mi opinión personal netamente personal estrictamente personal bueno es mucho más de lo que les estoy hablando no 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 porque debo tener un parámetro dentro de la clase como lo he tenido antes de las elecciones ya he manejado mi punto de vista crítico mi posición frente a ambos me he centrado en uno porque lógicamente pues históricamente es inaceptable que haya un retorno a una desgracia ya pero pero es y ahora luego de que ganen tener una postura ¿no? porque ustedes tienen que ir a clarecer el futuro ¿no? ¿no? y lo mal el futuro lo van a hacer ustedes ¿no? el futuro va a hacer ustedes de acá pasa un mes y toda la gente defensora de la democracia toda la gente defensora de la democracia ¿ya? se va a ir a sus casas toda la gente que dice un cambio social un cambio social ¿ya? va a regresar y va a volver a hacer lo mismo seguirán con prácticas este antidemocráticas todos futuros ingenieros corruptos futuros abogados corruptos futuros médicos corruptos ¿no? esta coyuntura es una de momento después de uno o dos meses todo el mundo vuelve a hacer su vida normal por eso tenemos que yo aprovecho en sensibilizar nada más y chicos da para más esta esta conversación yo le agradezco siempre el entusiasmo de Rubí de Hipatía de Anabella de varios chicos que tienen muchas dudas y de otros que callan pero que tienen igual una opinión estética de repente no se creen mucho en confianza para poder compartir igual chicos oídense mucho nos vemos chao chao profesor 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 profesor